Desde Caicara del Orinoco, aquí está, aquí está, raspacadilla, raspacadilla, algo totalmente diferente. Audio sonidos laras, sonidos laras, producciones 100% caicareño, tierra de la coroba. Voy a hacerte una pregunta, ¿por qué estás brava conmigo? Si tú sabes que te quiero, todo el tiempo te he querido. Todo el tiempo te he querido, no me vayas a dejar, sin explicarme un motivo. Tú sabes que yo sin ti, mi vida corre peligro. Yo quiero que seas mi esposa, quiero que yo tu marido. Y tú sabes que te quiero, todo el tiempo te he querido. Ay, no me vayas a dejar, sin explicarme un motivo. Tú sabes que yo sin ti, mi vida corre peligro. Yo quiero que seas mi esposa, quiero que yo tu marido. Y tú sabes que te quiero, todo el tiempo te he querido. Y para todas y todos ustedes, es un lindo servidor, la promesa del raspacadilla, Daniel Sánchez, el Sotero Junior. Y para todas y todos ustedes, es un lindo servidor. Voy a hacerte una pregunta, ¿por qué estás brava conmigo? Si tú sabes que te quiero, todo el tiempo te he querido. Voy a hacerte una pregunta, ¿por qué estás brava conmigo? Si tú sabes que te quiero, todo el tiempo te he querido. Todo el tiempo te he querido, no me vayas a dejar, sin explicarme un motivo. Tú sabes que yo sin ti, mi vida corre peligro. Yo quiero que seas mi esposa, quiero que yo tu marido. Y tú sabes que te quiero, todo el tiempo te he querido. Ay, no me vayas a dejar, sin explicarme un motivo. Tú sabes que yo sin ti, mi vida corre peligro. Yo quiero que seas mi esposa, quiero que yo tu marido. Y tú sabes que te quiero, todo el tiempo te he querido. Yo no sé lo que me pasa cuando estoy enamorado, porén adame tu amor me tiene desesperado Si me niegas tus caricias quedaré desorientado, dolor y ser mis amistades borracho y el bayabao Si me niegas tus caricias quedaré desorientado, dolor y ser mis amistades borracho y el bayabao Mi amor sabes que me tienes a mi corazón robado, por eso morena linda de ti estoy enamorado Mi amor sabes que me tienes a mi corazón robado, por eso morena linda de ti estoy enamorado Mi amor sabes que me tienes que enamorado Mi amor sabes que me tienes a mi corazón robado, por eso morena linda de ti estoy enamorado Mi amor sabes que me tienes a mi corazón robado, por eso me tienes que enamorado Mi amor sabes que me tienes a mi corazón robado, por eso morena linda de ti estoy enamorado Música Escucha morena linda, me tienes que comprender Que me enloqueció tu pelo, de noche sueño con él Escucha morena linda, me tienes que comprender Que me enloqueció tu pelo, de noche sueño con él Yo no sé por qué esa flaca, si me supo enamorar Con su paso tan bonito, y tu forma de bailar Yo no sé por qué esa flaca, si me supo enamorar Con su paso tan bonito, y tu forma de bailar Ay flaca no sea maluca, me tengo que conformar Como un beso de tu boca, que siempre me hará soñar Ay flaca no sea maluca, me tengo que conformar Como un beso de tu boca, que siempre me hará soñar DJ André José El calcareño El calcareño El calcareño El calcareño Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para que lo bailes mi amor con tus compañeros. Para que lo bailes mi amor con tus compañeros. Le puse cariño, le puse mi empeño. Para que lo bailes mi amor con tus compañeros. Le puse cariño, le puse mi empeño. Arriba, caicara, tierra de la coroba. Y de nuevo, Tato Record Producciones. Lo mejor, lo mejor. Ay, 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 ay. Es tu cumpleaños, caramba. Yo voy a brindar. 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 Yo estoy despacionado. Cuando pasarle sin verla. Yo me siento preocupado. De noche sueño contigo, sueño que estoy besando. Muy triste cuando te siento porque este 루�faval y no te doy. Me regreso pronto mi amor. Que te estoy necesitando. Ay cariñito, te quiero de demasiado y es que te adoro mi pimpollo anhelado. Porque de ti, yo estoy enamorado. Cuando estás lejos me siento preocupado. Con tu belleza si me has cautivado abar tower. Con tu sonrisa si me has atrapado Con tu belleza si me has cautivado Con tu sonrisa si me has atrapado Que tú me hiciste mi cariño adorado Porque me tienes así de ilusionado Porque al quererte me tienes condenado Y esa condena la acepto con agrado Con tu belleza si me has cautivado Con tu sonrisa si me has atrapado Con tu belleza si me has cautivado Con tu sonrisa si me has atrapado ¡Raspacadilla! Si tú me quieres no te vayas corazón Porque sin ti mi alma no tiene valor Si tú me quieres no te vayas corazón Porque sin ti mi alma no tiene valor Si tú me quieres no te vayas lindo amor Porque si no estás conmigo me morirías del dolor Si tú me quieres no te vayas lindo amor Porque si no estás conmigo me morirías del dolor Audios sonridos claros Catira vivo la vida enamorado de ti Quiero que ponga cuidado de lo que te voy a decir Catira vivo la vida enamorado de ti Quiero que ponga cuidado de lo que te voy a decir De ti me enamoré el día que yo a ti te vi Quiero tenerte a mi lado para sentirme feliz Quiero tenerte a mi lado para sentirme feliz Contigo joven Y también como te vayas 쌓 rusta La переходa a mi lado era de ti Cuatro maravillаю quick Tapacate po Ahoy Quiero tener que품 Producción es 100% caicareño La Tierra de la Coroba La tirano sea ingrata, por favor, dime que sí Si tú me dices que no, seguro, voy a morir La tirano sea ingrata, por favor, dime que sí Si tú me dices que no, seguro, voy a morir De ti me enamoré el día que yo a ti te vi Quiero tenerte a mi lado para sentirme feliz De ti me enamoré el día que yo a ti te vi Quiero tenerte a mi lado para sentirme feliz Audiosonidos Lara Apoderándose de todo tu cuerpo Vuela Garza Blanca con rumbo al estero Vuela Garza Blanca con rumbo al estero Cordón del Lucero, tristeza quebranza Cordón del Lucero, tristeza quebranza Llévala esta carta a la que más quiero Llévala esta carta a la que más quiero Dile que me muero, porque está en mi casa Vuela Garza Blanca con rumbo al estero Cordón del Lucero, tristeza quebranza Llévala esta carta a la que más quiero Llévale esta carta a la que más quiero Dile que me muero porque está en mi casa Dile que me muero porque está en mi casa DJ Andri José, el caicareño Te quiero mucho, te quiero mucho mi princesita encantada Te quiero mucho, te quiero mucho lo bonito de tu cara Te gustas mucho, me gustas mucho mi princesita encantada Me gustas mucho, me gustas mucho lo bonito de tu cara Me encantas toda, esa sonrisa y esa bonita mirada Cuando caminas, cuando caminas el corazón se me para Cuando te beso, cuando te beso siento una cosita rara Es el amor, mi gran pasión que el pecho se me dispara Si yo me muero, si yo me muero no te culparé de nada Quiero que sepas, mi reina linda, que mi alma será tu esclava Desde Caicara de Lorinoco Audios sonidos lana ¿Dónde estás metida? ¿Dónde estás? Que quiero verte Ya yo no soporto el dolor que mi alma siente ¿Dónde estás metida? ¿Dónde estás? Que quiero verte Ya yo no soporto el dolor que mi alma siente Yo quiero que comprendas que esto no es un juguete Que se lo das a un niño que juegue varias veces Si no me vas a amar, me estás dando la muerte ¿Y para qué estar vivo si no puedo tenerte? Yo quiero que comprendas que esto no es un juguete Que se lo das a un niño que juegue varias veces Si no me vas a amar, me estás dando la muerte ¿Y para qué estar vivo si no puedo tenerte? Méteme en el rinconcito, amor querido ¿Dónde está tu corazón? Que yo quiero hablar contigo, dame una oportunidad Te lo pido por favor Méteme en el rinconcito, amor querido 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 Que yo quiero hablar contigo, dame una oportunidad Porque tú a mí no DJ Andri José, el caicareño Estoy despechado por culpa de ese querer Ella se ha marchado lejos para no volver Estoy despechado por culpa de ese querer Ella se ha marchado lejos para no volver Yo no sé por qué a uno el hombre en esta vida Se le presentan problemas siempre por una mujer Yo no sé por qué a uno el hombre en esta vida Se le presentan problemas siempre por una mujer Yo no sé por qué a uno el hombre en esta vida Yo no medito cumplir About zoom Yo no me lobo faith Yo no sé por qué a uno el hombre en esta vida Y señor hecho yo tra una mujer Yo no sé por qué a uno el hombre en esta vida Voy a la mujer en esta vida Yo no sé por qué a uno el hombre en la guerra Y ya no sé por qué unquote No sé por qué� Brenda Yo no sé por qué Sincronización Andrea Oroz 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 a morir, yo quiero que tú me escuches porque un capricho ya me tiene consumido, mañana por la mañana, me voy con rumbo hacia el río, para agarrar una chalana, de agilar camino mío, me penaban en mi alma, la tristeza en un vacío, mañana por la mañana, me voy con rumbo hacia el río, para agarrar una chalana, de agilar camino mío, me penaban en mi alma, la tristeza en un vacío Anoche bajó la luna, el chandito en mi muchacha, contemplaba su hermosura, la hizo hermosura, sabiendo que me hacía falta, anoche bajo la luna, pensandito en mi muchacha, contemplaba su hermosura, la hizo hermosura, sabiendo que me hacía falta y así no puedo vivir, teniendo la mil distancias y me quiero morir, que la tristeza me mata y así no quiero vivir, teniendo la mil distancias y me quiero morir, que la tristeza me mata DJ Andri José, el caicareño Pues la garza blanca con rumbo el estero, por donde el lucero siempre deja quebranza Pues la garza blanca con rumbo el estero, por donde el lucero siempre deja quebranza Pues la garza blanca con rumbo el estero, por donde el lucero siempre deja quebranza Pues la garza blanca con rumbo el estero, por donde el lucero siempre deja quebranza Llévalo esta carta a la que más quiero, dile que me muero porque esta es mi casa Llévalo esta carta a la que más quiero, dile que me muero porque esta es mi casa Uncanza Elgino Elgino ¿DGL vidéos? Elgino Ay este tema con mucho cariño Para mi gente de la pantaleta Gente de la Leona El gran gran llanedazo Vito Sorres El Comejen Ona Garcia Hermano mio Disfrútala Gente del Palmar de Upata García La Parma Y con mucho cariño para mi tierra querida Como lo es en los pozos de la tigra La familia Urbina Mi compadre Jason Torres Reini Torres Goleador 100% También con mucho cariño para la gente de Ciudad Bolívar Pedro Morales Toda la familia Morales Will Ascano, el temblador de Arno Sucio Jesús Marín Mano mío La familia Lascano Para mi hermano querido como lo es Anímen Enrique La quiero 100% Audio Sonidos Lara Pues la garza blanca con rumba y sendero Donde me desvendo por esa muchacha Pues la garza blanca con rumba y sendero Donde me desvendo por esa muchacha Corazón que canta, dile al cuchivero Que por ella vengo sobre su barranca Corazón que canta, dile al cuchivero Corazón que canta, dile al cuchivero Que por ella canta, dile al cuchivero Que por ella vengo sobre su barranca Raspacadilla Raspacadilla Audio Sonidos Lara Como usted a mí no me quiso Usted se fue pa' la mina Como usted a mí no me quiso Usted se fue pa' la mina Fuerte de unos tres meses Acávate con mi vida Fuerte de unos tres meses Acávate con mi vida Yo quería que usted volviera Rápido prenda querida Yo quería que usted volviera Rápido prenda querida Pero hay que no regresate Tu buscó una nueva vida Pero hay que no regresate Tu buscó una nueva vida Saludos a la gente El bodegón de Jesús Rodríguez Un cordial saludo Licores al mayor y de tal Ósalo primo hermano La cosa grande en el mundo Cuando un hombre lo lastima La cosa grande en el mundo Cuando un hombre lo lastima Que las mujeres son El fracaso de la vida Que las mujeres son El fracaso de la vida Usted me entregó su amor Yo no jugué con su vida Usted me entregó su amor Yo no jugué con su vida Pero tú lo pagarás Que un día prenda querida Pero tú lo pagarás Que un día prenda querida Esta canción me voy a compasar A mi amigo Gervis Sánchez Escucha la canción compadre Porque baila es pegadito Producciones 100% caicareño Tierra de la Coroba DJ Andri José El caicareño Estoy tan enamorado De una bonita y preciosa dama Estoy tan enamorado De una bonita y preciosa dama Escucha mi amor querido Te asómate a la ventana Escucha mi clamación Porque René Quintayama Porque René Quintayama Penetrando a la competencia Amorcito de mi vida Porque te vengo a buscar Entonces por qué motivo Ya no te quieres casar Entonces por qué motivo Ya no te quieres casar Amorcito, amorcito Mejor vamos a terminar Amorcito, amorcito Mejor vamos a terminar Porque así no nos queremos Así no podemos estar Porque así no nos queremos Así no podemos estar Raspa, cariño En la fiesta del Corobar 5 de mayo fue donde te conocí En la fiesta del Corobar 5 de mayo fue donde te conocí Después que pasó la fiesta Después que pasó la fiesta Fue donde yo te escribí Y tú me decías llorar Donde tú te morías por mí Después que pasó la fiesta Después que pasó la fiesta Fue donde yo te escribí Y tú me decías llorar Donde tú te morías por mí Saludos a mi hermano Henry Prieto Compañía de Torribillo Compares Sergio Rivero Compares Yoron y Guapes Son vale cuatro compadritos Con mi barrio la mandolina Eugenio Prieto En el bajo Y en la guira Reynaldo González Tuve como cinco meses Amor querido que yo no supe de ti Tuve como cinco meses Amor querido que yo no supe de ti Y ahora como regresaste Y ahora como regresaste Y ahora como regresaste Mi amor me siento feliz Porque ya yo estoy cansado De que usted subra por mí Y ahora como regresaste Y ahora como regresaste Mi amor me siento feliz Porque ya yo estoy cansado De que usted subra por mí ¡Suscríbete! Y ahora cómo regresaste, y ahora cómo regresaste, mi amor me siento feliz porque ya yo estoy cansado de que usted subra por mí Y ahora cómo regresaste, y ahora cómo regresaste, mi amor me siento feliz porque ya yo estoy cansado de que usted subra por mí Producciones 100% caicareño La tierra de la coroba ¿Por qué te fui de mi vida? ¿Por qué te fui de mi amor? ¿Por qué te fui de mi vida? ¿Por qué te fui de mi amor? Si sabes que te tenía, como la más bella flor, si sabes que te tenía, como la más bella flor De que ese dio tu partida, ya no entiendo la razón, de que ese dio tu partida, ya no entiendo la razón Tu recuerdo me persigue, a donde quiera que voy, tu recuerdo me persigue, a donde quiera que voy DJ André José El Cancareño Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Ayer me miré cerquita Sentí una gran emoción Ayer me miré cerquita Sentí una gran emoción Suscríbete al canal Quisiera salvarte Y cargaba su amor Quisiera salvarte Y cargaba su amor Si supiera cuánto duele Recibiré una traición Y si supiera cuánto duele Recibiré una traición Y amante Audio sonidos live